Y en más noticias, otra mujer fue asesinada en las últimas horas. Los hechos ocurrieron en el oriente de Cali cuando un hombre que ya fue detenido por las autoridades le disparó en la cabeza a su víctima. En esta esquina ubicada sobre la calle 81 con calle 28V del barrio Mojica en el oriente de Cali se encontraban a Matilde Noreña de 30 años cuando dos hombres se le acercaron y uno de ellos le disparó. Se le acerca un sicario con un revólver calibre 38, le dispara un tiro en la cabeza que resulta fatal, muere inmediatamente en el lugar de los hechos, fue trasladada al hospital Carlos Ángeles Trujillo pero ya sin vida. Pese a que no se descartó un presunto feminicidio, las primeras hipótesis indican a que se trata de un ajuste de cuenta entre bandas delincuenciales que operan en la zona. La principal hipótesis que estamos verificando a través de los organismos de policía judicial y es la retaliación de dos pandillas, una denominada los abuelos y otra el retiro. En una rápida acción de las autoridades se logró capturar a un hombre sindicado de haber cometido el asesinato, en su poder se le encontró un arma de fuego. Por otra parte los familiares de Ana Matilde la velarán esta tarde.